¿Cómo medir el nivel de madurez o de implementación del capitalismo consciente en una organización? Es decir, ¿cómo mido que tanto una organización es consciente o no? El mejor, el gran asesment o evaluación del nivel, la madurez de una organización es la evaluación del sistema B. Es confidencial, uno puede hacer, ahí van a haber preguntas fantásticas, preguntas quizás que nunca habías hecho a tu propio negocio, de pensar cómo manejamos cada una de estas distintas áreas. Trabaja en cinco verticales, cinco ejes principales, igual a la certificación de Sociedades BIC en Colombia. Así que Sociedades BIC es un buen ejemplo. Sistema B, si quieres avanzar más para internacional, para una proyección, empiece a trabajar en Sistema B. También estamos desarrollando una evaluación con base al libro La Guía Práctica del Capitalismo Consciente, que publicamos en Harvard, una evaluación para dar a las empresas otras herramientas. Gracias. 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 Gracias.